Un particular entregó láminas seminuevas a cinco familias que sufrieron consecuencias por las lluvias suscitadas en días pasados, informó el director de protección civil Andrés Isaí Arellano. Unas personas nos hicieron el favor de donarnos estas láminas, son de seminuevas, pero para las familias que sufrieron consecuencias por las lluvias, les van a hacer de mucha ayuda porque nosotros aquí en el municipio se está apenas realizando un proyecto donde vamos a bajar algunas láminas nuevas y pues así como de emergencia se les van a hacer favor de entregar estas poquitas láminas, bueno esto con la finalidad de que se mantengan ahorita seguros porque se vienen un poquito más de lluvias, entonces pues protección civil, estamos trabajando aquí en coordinación con el ayuntamiento que bueno pues Seguridad Pública también nos ha echado mucho la mano, hay muy buena coordinación aquí con el director, entonces pues estamos en pro de la ciudadanía y pues más que nada estamos muy al pendiente de las personas que han sufrido pues estas consecuencias. Hizo la invitación a particulares y empresarios que deseen contribuir con esta labor dirigida a los más necesitados, acudir al ayuntamiento a hacer su donación de algún material. Están expuestos a alguna situación de riesgo, no se vaya por ahí a sufrir algún incendio por la lluvia que se transmine a los hogares, entonces pues les vamos a hacer llegar estas láminas que nos donaron. Y les hicimos una solicitud a los empresarios, aquí una ferretera, entonces pues efectivamente ellos nos hicieron el favor de donarnos estas láminas y bueno pues si alguien quisiera ayudar ayudar, pues que se acerquen aquí a la presidencia y bueno a lo mejor a alguien no les sirve alguna lámina o este y a lo mejor está en buen uso, bueno pues a estas personas de verdad que sí les hacen mucha falta.